Este vídeo le ayudará a comprender cómo es posible que las grandes empresas multinacionales puedan evadir legalmente el pago de impuestos. Los ingresos totales de las empresas que forman la lista Fortune 500 en 2021 fueron de casi 38 billones de dólares, un tercio del Producto Interior Bruto Mundial. A pesar de estas enormes ganancias, muchas de estas corporaciones no pagaron prácticamente impuestos o directamente no pagaron nada. Y adivinen qué, es absolutamente legal. ¿Cómo lo hacen y cómo es legal? La evasión de impuestos le roba ingresos a la nación, afecta directamente al nivel de vida de los ciudadanos y empeora la desigualdad de ingresos. Extrañamente, la evasión de impuestos o la minimización de impuestos tiene efectos negativos, pero es legal. Las corporaciones utilizan lagunas en las leyes fiscales para reducir los impuestos que tienen que pagar. Por lo tanto, pueden pagar muy poco o nada en absoluto. Encontrar estas lagunas requiere la fuerza laboral de todos los departamentos de contabilidad. ¿Sabía que las leyes fiscales de Estados Unidos, por ejemplo, necesitarían 2.600 páginas para ser mostradas y esa cantidad significaría que hay docenas de lagunas legales para explotar? ¿Dónde comenzó el problema? La adopción del principio de entidad separada a nivel mundial a finales del siglo XIX y principios del siglo XX hizo posible que las subsidiarias de las grandes corporaciones fueran independientes por derecho propio. Estas subsidiarias son entidades separadas que pagan impuestos en los países donde están ubicadas. El principio tenía como objetivo permitir que cada país en la cadena de suministro recibiera lo que le correspondía. Pero, como sucede a menudo, algo salió mal en el camino. Debido a la globalización, las multinacionales han extendido sus operaciones a varios países, incluidas las naciones en desarrollo y los llamados paraísos fiscales. Al compartir las ganancias dentro de la empresa, sus ganancias se han disparado. Y de forma lógica, básicamente, no pagan impuestos si existe la opción de no pagarlos. Microsoft, por ejemplo, aunque tuvo un margen de beneficio global del 42,3% el año pasado, está utilizando técnicas de evasión fiscal o de minimización de impuestos al igual que muchas otras corporaciones. Y, por ejemplo, su margen de beneficio en Australia es solo del 4,5%. La delusión fiscal es posible al explotar lagunas en la ley. Estas lagunas pueden ser creadas involuntariamente por los legisladores o insertadas deliberadamente después de una campaña de presión por parte de las multinacionales. Algunas de las lagunas más comunes incluyen deslocalización de filiales en paraísos fiscales. En las Islas Caimán, por ejemplo, un edificio de cinco pisos llamado Agland House alberga 40.000 sedes corporativas. Luego, también existe una laguna conocida como cambio de deuda. El impuesto de sociedades es un impuesto sobre las ganancias, que es lo que queda de los ingresos después de deducir los costes. Los pagos de intereses sobre préstamos son uno de los muchos costes deducibles que una empresa puede hacer a efectos del impuesto de sociedades. Por lo tanto, cuanto más se endeude una empresa, más intereses paga y menor es su factura fiscal. La depreciación acelerada es otra. El sistema tributario se basa en la idea de grabar los ingresos. Pero, por ejemplo, si una empresa compra un teléfono por mil dólares y pierde una décima parte de su valor cada año, entonces la empresa debe deducir 100 dólares cada año durante diez años. Eso es depreciación. Por lo tanto, la depreciación acelerada permite realizar deducciones antes, lo que puede permitir a las empresas diferir el pago de alguno de sus impuestos. La mayoría de estas lagunas se han convertido en una práctica común e incluso han recibido nombres. Uno de ellos fue el infame Double Iris, utilizado por corporaciones como Apple, Google, etc. En 2011, Google Irlanda registró un beneficio bruto de más de 9.000 millones de euros. La empresa era subsidiaria de Google Corporation y manejaba toda su publicidad en África, Medio Oriente y Europa. Estos anuncios se publicaron utilizando tecnologías con derechos de autor de Google Corporation y, según el principio de entidad separada, Google Irlanda tuvo que pagar regalías por ellos. El pago de regalías de 7.500 millones de euros se destinó a otra subsidiaria de Google, Google Irland Holdings. Cuando se añadieron costes adicionales, los gastos totales fueron superiores a 9.000 millones de euros. Si se resta esto al beneficio bruto y se le suman 3,5 millones de euros de intereses, Google Irlanda obtuvo un beneficio de poco más de 24 millones de euros. Pero, ¿qué pasó con ese pago de regalías de 7.500 millones de euros? Las leyes fiscales irlandesas sólo exigen el pago de impuestos si el centro de negocios de la empresa se encuentra dentro del país. Google Irland Holdings tenía su domicilio comercial principal en las Bermudas, por lo que no estaba sujeto a impuestos. Entonces, era una empresa irlandesa, pero no estaba sujeta a impuestos en Irlanda. Además, Estados Unidos no impuso impuestos a Google Corporation porque toda la transacción se consideró una transferencia dentro de la empresa que no está sujeta a impuestos. El nombre de Double Irish obviamente tiene su origen en la creación de dos empresas irlandesas por parte de una sola corporación. Y tal táctica obviamente explotó la escapatoria de los paraísos fiscales. Además, dado que para evitar una retención de impuestos irlandesa, Google canalizó los pagos a Bermudas a través de una subsidiaria en los Países Bajos. Nació la etiqueta Dutch Sandwich. En 2020, Google afirmó que ya no utiliza la laguna fiscal del sándwich doble irlandés y holandés. Hay otro caso curioso que vale la pena mencionar, el caso Whirlpool, que dio un vuelco al mundo de los impuestos. Whirlpool fue declarado culpable de utilizar empresas ficticias extraterritoriales para obtener millones de dólares en ganancias sin pagar impuestos. El fallo del Tribunal Fiscal de Estados Unidos contra Whirlpool hizo que el fabricante de electrodomésticos pagara más de 100 millones de dólares en gastos de impuestos. En 2007, el fabricante de electrodomésticos estableció dos subsidiarias, en México y Suiza. Whirlpool International México fabricó los productos, mientras que Whirlpool Overseas Manufacturing, en Luxemburgo, que tenía solo un empleado a tiempo parcial, hizo el inventario. Las leyes de México permitían la libre importación de materiales si los bienes se exportaban a países extranjeros. Las leyes también liberaron de impuestos a la subsidiaria mexicana porque no estaba radicada permanentemente en México. Luxemburgo también otorgó a la empresa ficticia suiza la exención de obligaciones fiscales porque no estaba establecida de forma permanente en Suiza. Debido a las leyes de aplazamiento de impuestos de Estados Unidos, Estados Unidos tampoco impuso impuestos a Whirlpool durante algún tiempo. Esta estructuración inteligente significó que Whirlpool retuvo casi el 100% de sus ganancias. Conclusión, la ilusión fiscal es un problema muy difícil de resolver. El sistema internacional de impuestos corporativos está profundamente arraigado en un principio centenario que la globalización ha vuelto inútil. La ilusión fiscal aumenta indirectamente la dependencia de los países en desarrollo de la ayuda exterior al robarles los recursos necesarios. También agrava la pobreza en estos países. Poner fin al problema requeriría un esfuerzo internacional decidido y mejores políticas fiscales que buscarían eliminar la causa en lugar de tratar los síntomas. Como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo y ya sabes, comparte, suscríbete y sigue viendo nuestros vídeos.